LUCAS GAMONAL LUCAS GAMONAL LUCAS GAMONAL LUCAS GAMONAL LUCAS GAMONAL Aquí estamos todos los días fabricando comida para todos vosotros. Un saludo. Hasta luego. LUCAS GAMONAL 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 El Alonzo GAMONAL Mi nombre es Nicola Sandro. Cada uno tenemos la misión ya encomendada. Normalmente nosotros lo que hacemos es la recepción de la mercancía, miramos lo que es la trazabilidad del pescado. que venga en condiciones, lo abrimos, miramos lo que es la frescura del pescado y después ya nos dedicamos a la venta, ya prácticamente la tenemos la mercancía vendida. Normalmente la mercancía, nuestro jefe se encarga de pedirla. La mercancía nuestra viene por aeropuerto siempre, la paquetan en procedencia y nosotros la recogemos en el aeropuerto. Y en el mismo día se recoge por la mañana y prácticamente llega aquí hasta ahora, sobre las 7, 7 y pico, y nosotros ya nos encargamos la distribución para que no pierda lo que es el frío de la mercancía. Y ya después empezamos a vender, a contactar con los clientes. Esta noche ya nosotros llevamos la mercancía a las diferentes pescaderías y ellos ya tienen la mercancía a primera hora de la mañana, sobre las 6 y las 7 ya tienen para montar las pescaderías para empezar a vender. Nosotros somos transportistas de Las Palmas. Cargamos, vinimos al galete, llegamos aquí y venimos para acá y regresamos mañana. La empresa tiene que ir donde dormimos y regresamos mañana. Sí, sí, cabrón en avión, Mauritania, Senegal, Nueva York, Marruecos, Aguantanilla. Venga, pues nada. Hombre, hoy puede haber venido pues entre 4.000, 5.000 kilos. Prácticamente entre esta noche y mañana el pescado sale. Para que venga la siguiente partida cuando venga, vuelva a pasar lo mismo otra vez. Yo sé que de la tierra es el carnero y de la mar. Venga, muchas gracias. José Luis González Alfonso. ¿Y usted es el dueño de? De Plátano Luis. Tengo a mi hermano, está conmigo mi hermano, es mi hijo, otro chico que viene de vez en cuando, comandó a su parte una mano. Llevo unos cuantos trienios y anteriormente lo he llevado a mi padre también. Bueno, yo creo que eso es de familia, eso es de familia de mi abuelo, maduraba a plátano también. Ahora ya hay tecnología, pues ya se ha evolucionado todo, pero anteriormente se maduraba con el carburo. El carburo produce el calor y el acetil. ¿Le metía agüita y no sé cuánto? El acetil que evaporaba ya se maduraba. Estaba cubierto con mantas porque se maduraban en barriles. Estas son las cámaras, cámaras de maduración y cámaras de mantenimiento. ¿Y en cuánto tiempo se tiene aquí desde que llega a verditos y usted ya puede venderlos para que el de la venta no le proteste a la señora? Al tercer o cuarto día, pero para el consumo no están hasta dos días después o un día después. Normalmente de Tenerife, todos son de aquí de Tenerife, casi todos. Yo creo que todos son buenos, los Tenerife todos son buenos. Bueno, el Tenerife es de La Palma, pero hay zonas y depende de las épocas del año, porque hay épocas en el año que sale más mal. ¿Cuántas toneladas mueve usted al mes? Entre 20, más o menos, 20 y 30 toneladas, depende de las estaciones del año. Hay veces que se mueve más y hay veces que se mueve un poquito menos. Muchas gracias por haberme hecho esas entrevistas y espero volverlos a ver pronto por aquí. Vale, bueno. Gracias. 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 Gracias.